¡Gol! Que quiso sorprender y sorprendió Hasta nosotras nos sorprendió Porque se equivocaba en la salida Segura Recuperaba muy bien la Universidad Católica Y el disparo con sombrerito elevado Adentro del campo de juego Para el 1 a 0 Para el primero En un minuto de partido, Jacur Sí, el error de la portera gigante Que ahí vemos La portera recibe el balón Despeja con calma Y se la entrega en los pies A la jugadora de Universidad Católica Que controla mal Pero se la deja bien a esta jugadora Ramírez Que llega como lateral a Católica Yo ayer preguntaba ¿Está bien esta formación? El Tiki me contaba también Que está jugando en el medio campo Desde el partido contra Santiago Mornin Muy bueno el juego de pies que tiene esta jugadora Que le toca fácil para este Atenta Valentina Paña Entre piña y peña Buscando Gol Gol Sí Después de una jugada colectiva Impresionante De la Universidad Católica Atenta estaba ahí en el segundo palo Cabezas López Para de cabeza Cabezas de cabeza El segundo de la Universidad Católica Y es el descanso Con un poquito más De tranquilidad Pero Usted lo dijo ¿Qué lo dijo? Con el resultado más peligroso El resultado más peligroso del fútbol Por supuesto Pero sí Pamela Cabezas Que desde la selección también la hemos visto Cabecea muy bien Valga la redundancia Con su apellido Cabezas López Ahí Que hace honor a su madre En su camiseta Pero que es una gran delantera Lo ha hecho muy bien en Católica Tiene también varios goles Ya en este segundo semestre Cuando la hemos visto más en cancha Sí Se viene una modificación En Antofagasta Va a ingresar Uy 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 con esta Uy con esta ¡Gol! ¡Sí! Pamela Cabezas López Y el tercero Para la Universidad Católica Segundo personal No de cabeza esta vez Pero sí Se sacó a una jugadora Y a la portera también Que no pudo hacer nada Mete el tercero Entonces asegura ya Es que ahora lo hizo con López Es que Cabezas López López Los pies Y qué buena la llegada ahí De la portera Interrumpiendo a Tiki Perdóneme Tiki Por haberlo interrumpido Pero qué jugadón Que se mandó ahí Cabezas López Que se llevó hasta la portera Así es Cuando marca El segundo personal Del partido Y un tercero Que ya catapulta Un poco A Club Deportes Antofagasta La parte Baja Bajísima De la tabla Que le copia nombre A una exjugadora Chilena también Pero ya En el año 2006 Jugaba en la selección chilena Una Ale Valle Uy qué disparo Qué golazo Qué impresionante Señoras y señores Gol Sí Qué golazo Qué golazo De tres cuartos De cancha De ella La encargada De todos los valores Detenidos En este partido Arancha Araneda Y un disparo Impresionante San bombazo Misilazo Un disparo Que nos deja Con un sabor Dulce Para el término Mira un poco Adelantada Pero levemente Adelantada A darle insegura Y se atreve Nomás Araneda Nada que hacer Golazo Golazo Es que tiene una zurda Increíble La jugadora Araneda Que pone el 4 a 0 Ya definitivo El equipo de la Universidad Católica Cuando se viene Piña Ojo con esta Puede pillar Puede cerrar Le queda Paraguéz La tiene la titi Se perfila la titi Uy que se demora la titi Me pone nerviosa la titi Golazo ¡Gol! 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 La vuelta en gloria y majestad De una de las jugadoras importantes De nuestra primera vez La segunda división del fútbol Femenino chileno Que llega a la Universidad Católica Ha sido duro Estuvo fuera por lesión No pudo jugar tampoco Un par de fechas Por otra lesión Que la acompañó hace poco Y hoy vuelve Con todo para meter El quinto Para la Católica Y con un toque de misterio Con un toque de nerviosismo Porque no disparaba nunca Cacur Sí Ya había tenido una oportunidad Muy cerca del área Esta vez yo creo que No quiere equivocarse Dice Si voy a jugar menos de 10-15 minutos No voy a tener más de dos oportunidades La primera la fallé Esta es toda mía Dice la titi Parra Y es Y ya es el 5-0 para las cruzadas No se quedó el centro No, bastante Fue muy extraño Ahí está Claro, al parecer lo que hace es Detenerla adentro El despeje de Barrientos Es adentro de la portería Aquí vamos a ver bien El primer tiempo habían logrado sacar una Pero sí, da el bote Da el bote dentro Por más que alega la portera cruzada